Me voy tan despegada, sabe que me gusta, sabe que da miedo Escúchalo de mis pantalones, ella me pongo con su asiento Cuando le hagas, oye mi amor Mañana, siempre pienso en que mañana Y mañana sigue igual, ella nunca cambiará Mañana, siempre pienso en que mañana Que los reyes no es verdad Sombra, rata, mamá ¡No, no, no! ¡No, no, no! Para pasarme el tiempo, visitarse puesta Ya sería más tan cariño Quizás me quiere desechar Pero es un sueño nada más Mañana, siempre pienso en que mañana Y mañana sigue igual, ella nunca cambiará Mañana, siempre pienso en que mañana ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!